La información es de último momento, un brutal, un terrible accidente en Quilmes. Esto ocurrió hace exactamente 45 minutos. Bueno, la información muy concisa habla de un choque en Avenida Centenario y Namuncurá. Esto es en espeleta. Un automóvil se incrustó contra un camión de gran porte. Hay tres mujeres fallecidas, reiteramos, son tres mujeres que perdieron la vida en este accidente, y un hombre agonizando en el hospital Iriarte de Quilmes. Esto ocurrió hace muy pocos minutos, por lo que podemos ver de la imagen, también allí está el automóvil accidentado. Esta es exclusiva, esta foto, le mando un abrazo grande a mi amigo Roberto Carrigal. Es un Volkswagen o Gol o un Peugeot 206 o 207. No se detalla todavía muy bien. No hay información oficial al respecto. El camión aparentemente estaba allí parado. El auto a toda velocidad impacta con la parte trasera del camión. Y si ves a la derecha de la imagen están los cuerpos de las tres mujeres fallecidas en este accidente. Esto ocurrió hace minutos nada más en el municipio de Quilmes, te reitero, la calle. El cruce de Avenida Centenario y Namuncurá, un hombre está en gravísimo estado debido a este accidente, está agonizante. Reiteramos esta información, entonces, en Quilmes, tres mujeres murieron en un choque entre un auto y un camión. El camión está parado, el auto fue quien se incrustó debajo del vehículo de gran porte. Gracias por ver el video.